Música Chicos el regreso de la tomb de la mejor manera posible con una carta food verde y ya es una realidad dentro del canal Y ojo porque es el primero de los varios food verdes que vamos a tener Por eso para mi es importante chicos que ustedes en los comentarios dejen que otro jugador les gustaría que traiga para revisión Porque hay cartas muy interesantes el día de hoy si les gusta Modric, si les gusta pues Bernardeschi para aquellos que tengan una serie A Cualquier jugador que ustedes deseen déjenlo ahí abajo yo sé que hay mucho hype por Ken y Adama pero bueno depende de ustedes chicos Así que dicho esto voy a estar más tarde en Twitch abriendo mejoras tratando de buscar food verdes Así que si aún no me sigues en Twitch abajo te dejo el enlace de la descripción para que por ahí me puedas seguir Y ya sabes que en Instagram me puedes enviar tu plantilla por si tienes alguna duda Pues bien vamos a ver que tan bien ha ido el atún ya saben que es uno de mis jugadores favoritos Y creo que esta vez llega con un upgrade más que considerable Pues bien tenemos al atún por 635 mil monedas ojo que es un precio que va a variar va a seguir bajando La verdad es que es un precio que pues 680k está en estos momentos pero 45 mil monedas lo hemos podido conseguir más barato Así que en el transcurso de los siguientes días va a estar bajando un poquito más Dependiendo de que tantas veces lo paquen los demás usuarios Un 1.75 no es un jugador muy alto, elevado en ataque, medio en defensa Los warrakes pues no están tan mal dependiendo de que posición lo vas a utilizar Porque como pueden ver es un bullet gun, puede jugar en prácticamente cualquier posición Así que 5 y 5 el cambio más significativo porque ya anteriormente había soñado con un atún con 5 y 5 Creo que en varios directos les había dicho que era uno de los conceptos que más me llamaban la atención Subirle las skills para que se convierta en un combo brutal Y creo que las stats lo reflejan totalmente Con 4 partidos que anoten 13 goles y de 2 asistencias, todas en FUT Champions Ya se pueden hacer Ya se pueden hacer de la idea de que tan letal ha sido este jugador Vamos a revisar sus estadísticas porque creo que hay mucho para hablar de él Como el ritmo que en verdad es una bestialidad Aceleración de 98 junto a un sprint de 97 Un combo que en verdad no necesita mayor upgrade Yo siento de que así como está se siente muy muy veloz Prácticamente es uno de los jugadores más rápidos que he probado Así que chicos no tengan que subirle absolutamente nada las estadísticas de ritmo Porque en verdad va muy muy top Luego posiciona que 93 desmarques, buenísimos Definición buenísima de 91 Créanme que van a ver el reconteo de goles Todo lo que ha podido marcar ha sido una tremenda bestialidad La fuerza de tiro también va muy bien, quizá no tiene tanto long shot Pero a ver, para un jugador que está acostumbrado a jugar por banda Y que suele tener muchas entradas por el área No hay necesidad tampoco de que tenga una brutalidad de tiro largo Luego penales 73 en visión de 82 Un poquito baja, aunque claro, no lo van a utilizar muchos de MSO La mayoría lo va a utilizar o de extremo o de centro delantero Ya les voy a decir que posición va mejor Los centros 85, sobre todo lo he probado en los centros rasos Me ha venido muy bien, se entra bastante bien y sobre todo le da muy buena dirección No se va ni muy lejos, ni es muy corto Así que en los centros también me ha gustado Pase corto de 85, vital para tener una combinación de dos delanteros Sobre todo tocar con los extremos, si en todo caso lo estamos utilizando como delantero Y también dar el pase detrás una vez que llegamos a línea de fondo Pase largo de 81, lo he sentido mejor el pase largo Los triangulazos me han ido muy bien Y un efecto de 79 que no sé por qué es 79 chicos Porque en verdad, in-game se siente mucho más Los tiros colocados han sido muy muy buenos Así que debo decirles que el efecto va mejor de lo que dice Agilidad de 89, con el tipo de cuerpo Con la talla que tiene, se gira muy bien No he tenido ningún problema Ha sido una muy buena decisión Ponerlo como un centro delantero Ya que se aprovecha bastante esa agilidad Luego en el balance de 88, tampoco ningún problema Muy buenas reacciones, buen control de balón Regates también bastante bien Y una compostura de 84, quizá lo más bajo Pero a ver, tampoco es que sea una contra grande La verdad es que no se siente Y yo con esta carta pues de finalizador Lo he tratado de subir un poco más la agilidad También el balance Y créanme que el at-grey ha venido muy muy bien Luego en defensa, interacciones de 82 Cubre muy bien su banda Sobre todo teniendo en cuenta que si lo vas a utilizar como extremo Pues va a tapar esa salida de lateral Así que ahí tienes algunas pelotas divididas Que vas a poder ganar Y sobre todo poder generar la contra con este mismo jugador Y llegar incluso hasta poder marcar gol Desde un quite que tengas por banda Me ha pasado, por eso lo digo que en ese aspecto es muy importante La defensa de 77 quizá no es muy alta Pero a ver, también dependiendo de la posición en la cual lo quieres utilizar Vas a necesitar más o menos defensa Entradas de 84 viene muy bien en las divididas Barridas también muy bien 83, así que bien a nivel defensivo Luego en físico un salto de 81 Energía de 90 No se cansa nunca este jugador Así que bien con esa energía Fuerza de 80 No es el más fuerte Pero creo que se siente igual una mejora con respecto a la carta de 82 Ha podido ganar muchos duelos Sobre todo con jugadores que pueden ser un poco más altos Así que bien Y la agresividad de 89 Chicos No tenemos rasgos más que el tiro con el pie exterior Y lo de propenso a lesiones Pues bien Chicos, de verdad Es una bestialidad de carta ¿Por dónde empezar? Yo anteriormente les había dicho De que en la review de Perisic Era el mejor jugador con 5 y 5 Que puedes tener como extremo derecho Pues bien, me retracto En verdad Atal lo es A diferencia de Perisic Atal se gira mejor Atal no se siente tan pesado en ese aspecto Y otra cosa que Atal puede jugar en cualquier posición Extremo derecho Extremo izquierdo MCO MC MCD DC Lateral izquierdo Lateral derecho Hasta como central lo podría expander Es más que obvio que no lo he probado central Porque no vale la pena Y quién en su sano juicio pondría una carta con estas magnitudes de central Lo he probado tanto los dos extremos Como izquierdo Como derecho Y como DC Y les debo decir que obviamente me gustó más como DC Ojo, no quiero decir de que como extremo derecho no rinda bien Porque en sí como extremo derecho les he dicho que tiene el plus de cubrir la salida de los laterales Y eso es muy importante sobre todo para que no nos lleguen tanto por las bandas Así que es prácticamente tener a dos laterales bien posicionados por las bandas Y eso nos viene bastante bien en defensa Pero digo que en DC se aprovecha bastante porque el desmarque que tiene es muy muy bueno de verdad Como han podido ver, como pueden ver en estos momentos en los recuentos de imágenes Cada triangulazo, cada pase al vacío está muy bien colocado Y no solamente eso chicos, cuando no está en posición de remate Los pases que da y sobre todo las habilitaciones que tiene con el otro delantero En caso de que uses una formación con dos delanteros Que es la que yo más recomiendo debido a que se aprovecha mucho su agilidad y sus desmarques Es una verdadera bestia chicos, de verdad Es una verdadera bestia este atal Yo creo que es uno de los pocos jugadores que no tienen ninguna contra Sinceramente chicos, para mí no tiene ninguna contra Incluso si lo quieres poner como revulsivo MC Te va a defender algo, yo he estado utilizando la carta 82 como revulsivo MC Pero esta carta me tienta muchísimo más a quedármela y a utilizarla en mi club de por vida Chicos, hasta final del juego Porque sinceramente, si es que este atal saca una carta tots Bueno, va a ser muchísimo mejor que esta carta footverday Pero esta carta footverday ya tiene todo lo necesario como para convertirse En prácticamente el mejor jugador de FIFA 21 Prácticamente, tranquilamente puede serlo Yo lo he estado comparando con Neymar chicos Y les voy a ser sinceros Me ha gustado un poquito más que Neymar Les voy a ser sinceros, me ha gustado un poquito más Neymar Digo que es mejor que Neymar Y más aún porque es una posición en la cual no hay muchos extremos derechos Salvo pues Perisic en la Serie A Pero en la League One ya tienen un extremo derecho Que los va a linkear bien con Neymar Que al final pues con el Renato Sánchez que salga el día de mañana Va a también dar un link Aunque no es link verde Pero igual es un link que nos sirve Por lo cual chicos creo que es una compra obligatoria Para cualquier equipo que quiera Bueno, para cualquier jugador que quiera tener un equipo meta chicos La definición de meta es Atal O sea, para mi, para mi La definición de meta es Atal Que bestia de carta chicos Yo sinceramente lo voy a bancar Yo voy a hacer todo lo posible por tenerlo en mi club Por tenerlo este footchampions Porque creo que va a ser un upgrade muy significativo Para cualquier plantilla tener a un jugador de esas características Yo estaba utilizando a Marés, el headliner Pero bueno, Atal le saca muchísima ventaja En prácticamente todas las posiciones Ojo chicos que el tiro colocado que ha tenido La verdad es que hay stats que se sienten mejores in-game De lo que puede decir la carta Porque ese efecto de 79 para incluso tirar con pierna zurda Lo ha hecho muy, muy bien chicos Así que creo que hay todo lo positivo para decir de él En verdad es una carta que yo no le encuentro nada negativo Yo no le encuentro nada negativo a esta carta Si alguno de ustedes que lo ha probado y creen que le falta algo Díganmelo abajo porque es que en verdad Mira es un jugador que corre bien Se desmarca muy bien Define muy bien Tiene buen pase Es muy bien ágil Aparte que te marca un poco No te marca pues como un cante Pero te marca algo Y aparte tiene físico y una energía suficiente Como para poder llegar a los 120 minutos Tiene 5 y 5 Y en footchampions es una bestia chicos Así que yo no entiendo O sea en verdad Atal que quizá en su liga no sea el mejor O esté muy lejos de ser los mejores Y en FIFA es un dios En verdad en FIFA es la mejor carta Hasta ahorita que he probado Yo sinceramente me quedo con esta carta Bancándola de todas maneras Así que mi recomendación es chicos Si no tienen las monedas Hipotequen su club Y empiezan a hacerse mejoras A player picks Lo que sea chicos Traten de conseguir esta carta A como sea De verdad de verdad Traten de conseguir esta carta como sea Porque créanme que en cuanto lo utilicen Ya sea como extremo O como centro delantero Van a ver que No van a encontrar una mejor carta Que esta Al menos a estas alturas del juego No sé si más adelante En alguna promoción Lleguen a sacar una mejor carta Pero a estas alturas del juego El atún se convierte en La mejor carta Bueno para no entrar en polémica La mejor carta No icono chicos Porque ya luego Algunos van a decir No que Nazario es mejor delantero No que Gulita es mejor No que Por eso Para no entrar en polémica chicos La mejor carta No icono del juego Está acá Acá la tienen Por un poco más De ese medio millón Tranquilamente Pueden tener un jugador Que con 5 y 5 Va a ser mil maravillas Claro que más provecho Le vas a sacar Si dominas las 5 skills O si al menos haces La elástica Y bueno Un enganche de Rabona Que son dos de las skills Que están muy muy OP Pero de verdad Esta carta No se van a arrepentir De obtenerla Mi calificación chicos De verdad Creo que es la primera carta Que le voy a dar un 10 de 10 No le voy a apuntar nada negativo Porque no tiene No le voy a apuntar nada negativo Porque no tiene nada negativo Sinceramente La mejor carta que he probado hasta ahorita Y bueno Voy a divertirme un montón Con este jugador Así que chicos Hasta aquí la review de Atal Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse Para más contenido de FIFA 21 Nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós